La crisis actual en Irak y la ofensiva de los movimientos islámicos en el norte y en el centro de Irak lleva inevitablemente a una pregunta que años atrás uno no se podía formular siquiera. ¿Puede desintegrarse ese país? Claro que sí. En realidad hay que recordar que Irak es una creación artificial después de la desintegración del Imperio Otomano y de los acuerdos de Sykes-Picot firmados en 1916, un acuerdo secreto entre franceses y británicos para repartirse el Medio Oriente. El país que nosotros conocemos hoy en realidad estaba formado históricamente por tres regiones distintivas. En el norte una región mayoritariamente kurda, que no son árabes, pero son musulmanes sunitas en su inmensa mayoría. El centro mezclado por sunitas y yiítas y el sur básicamente por yiítas. Recordemos también que sunitas y yiítas son los dos grandes componentes del islam. El gobierno de Saddam Hussein estuvo centrado en el poder sunita. Después de la invasión de Estados Unidos en el año 2003, el objetivo de Estados Unidos fue destruir todo el aparato del Estado y el ejército que perteneció a Saddam Hussein y que estuvo ligado a esa estructura política, burocrática, estatal y armada. Y vaya que lo lograron. La pregunta es qué pasó con toda esa gente. Toda esa gente que estaba en el aparato estatal de Saddam Hussein, en realidad, tomó las armas para luchar en contra de la ocupación de los Estados Unidos y después en contra de un poder central que hoy está en manos de yiítas. Paradojas de la historia. Estados Unidos invadió Irak en 2003 para destruir a Saddam Hussein y también de manera indirecta para quitarle poder a los iraníes. Pero hoy los iraníes están sosteniendo al gobierno central de Bagdad y al primer ministro Maliki, yiíta. Al igual que los Estados Unidos. Los dos enemigos sosteniendo al mismo gobierno y combatiendo a un mismo enemigo. Y se confirma aquello que tantas veces se ha dicho el enemigo de mi enemigo puede llegar a ser mi amigo.